Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de Ducatico YouTube. Esta es la quinta sesión del curso de Lenguaje, Cultura y Poder, semestre 2022-1 para Sistema de Universidad Abierta. Bueno, en este momento, pues bueno, ya son 20 participantes y pues bueno, les recuerdo que bueno, esta sesión está siendo videograbada y bueno, si alguien tiene el inconveniente de ceder su imagen para la grabación, pues bueno, puede apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Pues bueno, en esta ocasión, pues bueno, vamos a revisar lo que sería el tema de hermenéutica y bueno, de alguna manera ustedes revisaron el texto de Ferraris, con el cual pues bueno, más o menos será la guía principal con la cual ustedes puedan participar. Yo tengo una presentación que pues bueno, de alguna manera me sirve como una dimensión general para trabajar este tema, lo importante de esto es que, bueno, de alguna manera hay muchos libros que nos acercan al tema de la hermenéutica y pues bueno, eso nos da un punto de partida que es un área amplia. Entonces lo que quisiera comentar también es que para el plan de estudios hay varias lecturas que son recomendadas para este tema, una de ellas, pues bueno, fue el texto de Ferraris que está en la plataforma, pero también están los textos de Mauricio Buschot que hablan de hermenéutica analógica, que es una visión muy particular que tiene este autor de dimensionar el estudio de lo que es la dimensión hermenéutica y pues bueno, de alguna manera pues se va conjuntando esta dimensión. Entonces voy a compartir pantalla. Profesor, buenos días. Una preguntota enorme antes de que empecemos a hablar del tema. Lo que pasa es que yo no pude mandar la tarea de hermenéutica ayer en la noche y me aparece que todavía tengo hoy para enviarla, pero por ejemplo hubo una tarea en la que no pude enviarla exactamente el mismo día y me aparece como que ya no la podía enviar. Entonces, bueno, se la envía su correo, pero únicamente eso era lo que quería comentar, que envía una tarea de estiempo y que la tarea de hoy probablemente también sea de estiempo porque la verdad esta semana se me hizo muy complicado y no lo pude subir. Entonces ya ve que luego se desactiva la opción de subir archivo. Bueno, por lo regular, mira, bueno, yo prefiero que todas las actividades se suban a la plataforma porque tengo bastantes alumnos, me llegan muchos correos, ¿no? A veces lamento que luego no me da tiempo de contestarles a todos, sobre todo en el correo directo. Entonces si les da la opción de subirla, súbanlo. O sea, el problema es cuando ya el sistema no les dé ni siquiera la opción. Eso es lo que pasa, que creo que se bota. Bueno, nada más era ese comentario, profesor. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces voy a proceder a ver la presentación del día de hoy. Un momentito. Este. Gracias. Parece que ya se está viendo. Listo. Está un poquito lento el internet, pero bueno, ya está. Ok, vamos a dimensionar lo que será hermenéutica y pragmática. Son dos temas que están conectados dentro de una dimensión de investigación. Los objetivos de nuestra sesión, pues va a ser plantear los elementos básicos de la hermenéutica y la pragmática como tradiciones de pensamiento. Ubicar los elementos de coincidencia y diferencia entre cada área y reflexionar sobre su relación con el lenguaje. Por cierto, si alguien tiene dudas, preguntas, comentarios, puede interrumpirme levantando la manita y le doy la palabra. Ok, bueno, la siguiente presentación pues bueno, toma en cuenta algunos elementos filosóficos y epistemológicos sobre las tradiciones de pensamiento que ya hemos mencionado. Se trabajarán, pues bueno, con referencia a los textos de doctor Mauricio Buschot sobre pragmática y hermenéutica y se complementarán con el tema de Mauricio Ferraris y algunos otros que encontré de Enrique Molina o Agustín Fernández del Valle. Vamos a dimensionar lo que serían algunas condiciones o consideraciones epistemológicas. En la forma de investigar, nosotros hemos escuchado que cuando analizamos un tema, nos interesa indagar sobre un tema, existen posibilidades de un estudio. Ahí en metodología de la investigación, bueno, ustedes tienen ahorita una materia, creo que introducción a la parte numérica, no me acuerdo cómo se llama la materia. Ya ven algunas condiciones, bueno, de metodología, no sé si sea en esa materia o en el siguiente curso, donde ya comienzan a revisar, bueno, cómo se diferencia la investigación. En ese punto, se plantearía que existen temas que los podemos ubicar en investigación cuantitativa y cualitativa. Obviamente, cuando dimensionamos la parte cuantitativa, estaríamos planteando que los objetos de estudio son viablemente idóneos dentro de la cuantificación de los datos. O sea, podemos medir los datos, muchas veces lo referimos en la parte sociológica, a veces en la cuestión, por así decirlo, estadística. Muchas veces cuando hacemos estudios empírico-analíticos, circunscribimos un tiempo y espacio determinado en nuestro tema y lo comenzamos a investigar. Mientras que, por otro lado, hay temas cualitativos que por lo regular, cuando uno hace trabajo de campo, puede analizar cualitativamente los conceptos, las relaciones, etc. En esto, pues bueno, en la preparatoria por ahí escucharon hablar de lo que era el positivismo, esta dimensión científica donde retoma elementos de las ciencias duras, las ciencias exactas, para poderlo aplicar a las áreas sociales. Entonces, en esta dimensión, bueno, ya es consideración comptiana, pero esto se va a dimensionar muchas veces en ciertas perspectivas de análisis en el pensamiento sociológico. Por ejemplo, el marxismo agarra elementos positivistas en el materialismo histórico, en la transformación del hombre hacia un devenir utópico, pero divide, por ejemplo, el tiempo, la historia, en procesos, en una constante transformación. Entonces, aquí lo que se determina muchas veces cuando indagamos algo en el positivismo es que, sea lo que sea que analicemos, cuando nos afrontemos un nuevo caso, podemos más o menos generar un pronóstico determinado dentro de lo que podría resultar las consecuencias de ese caso. Entonces, podríamos entonces indagar, ¿no? Ahí en esta parte, ¿no? Que la dimensión positivista nos permite generar pronósticos, ¿no? Por no decir predecir las cosas, ¿no? Predecir, bueno, tiene un más, un sentido, ¿cómo se le dirá? Hasta religioso, ¿no? Pero el pronóstico, ¿no? Pero el pronóstico sí es como una dimensión científica, ¿no? No existe otra dimensión que sería el realismo causal. A lo mejor no nos interesa entender finalmente cuál es el devenir, ¿no? De los procesos, pero sí ubicar, ¿no? La dimensión de las causas de las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, podríamos determinar algunas cosas, ¿no? Sobre las dimensiones causales, ¿no? Bueno, tenemos también lo que serían los problemas cualitativos, ¿no? Ahí es donde entran los temas del día de hoy, ¿no? Que sería la parte hermenéutica, que a lo mejor no nos interesa dimensionar particularmente la condición de la visión material de las cosas, ni pronosticar, ni siquiera ubicar las causas, ¿no? Sino que sería simplemente comprender algo, entender el significado de algo y entonces en ese sentido, ¿no? Pues también es la posibilidad, ¿no? De ubicar lo que sería el pensamiento. El pensamiento es un elemento que no lo podemos cuantificar como tal, ¿no? O sea, lo podemos entender, ¿no? En ciertas dimensiones particulares, ¿no? Y entonces lo entendemos como por las relaciones, ¿no? Luego, posteriormente, tendremos lo que sería el interaccionismo, que también sería una dimensión de relacionar conocimientos en función de algo, ¿no? A lo mejor, muchas veces en la epistemología de la ciencia, lo que generamos nosotros es la posibilidad de generar nuevos conocimientos, ¿no? Ahí toda la tradición norteamericana está de lleno, ¿no? En este papel, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo que vamos a ver son estas dos dimensiones cualitativas, ¿no? Por un lado, es la parte de la hermenéutica, que realmente, pues por ejemplo, cuando se estudia también procesos históricos, hay una parte en donde partimos hacia la interpretación. Generamos la relación de hechos históricos para relacionar cosas entre dos hechos y hacemos una relación, ¿no? Y simplemente lo que tratamos de entender es el contexto, ¿no? Otra dimensión sería, ¿no? Este, la posibilidad, ¿no? De que generamos conocimiento en donde, pues ahí es como una dimensión cuantitativa y cualitativa, ¿no? Entonces, que sería la parte pragmática, interaccionista o asociacionista, ¿no? Aquí hay algunos conceptos clave, ¿no? Que a veces el doctor Mauricio Bichot trabaja, ¿no? Para entender, sobre todo, las dimensiones que tienen que ver con el lenguaje. Que serían, ¿no? Tres dimensiones posibles, ¿no? Que sería lo que tiene que ver con los modos de conocer, los modos de razonamiento en el mundo. Y que, bueno, derivan de Aristóteles, ¿no? Este, que sería lo que es la deducción, la abducción y la inducción. La deducción está, coincide con un término que tiene que ver con los universales, ¿no? O la generalidad de un conocimiento, ¿no? Y que de alguna manera implica lo que sería un término unívoco, ¿no? En la lógica a veces escuchamos este término de la univocidad porque se refiere a un término que solamente puede referir un objeto y no otro, ¿no? O sea, podemos decir el sol. El sol se refiere como al astro rey, ¿no? Que conocemos nosotros, pero en algún momento la palabra sol se pudo dimensionar en otro significado, ¿no? Como el sol, como el dios, ¿no? El sol, este, eres un sol, ¿no? Por ejemplo, decir una frase por el estilo. Entonces la palabra se volvió equívoca, ¿no? O sea, podía significar varias cosas, ¿no? Entonces hay palabras, ¿no? Por ejemplo, las palabras científicas que, por ejemplo, Bueno, estoy pensando, por ejemplo, Por ejemplo, las palabras científicas para nombrar una planta nueva o una especie que están muchas veces dadas en latín, pues solamente se refieren a un objeto determinado. Entonces, en esa medida, pues, este, se particulariza esta, esta dimensión, ¿no? Este, que tendría que ver con la, la parte general de un, de, de un, un término. Y cuando hablamos de la posibilidad de que puede significar cualquier cosa, por ejemplo, la palabra gato, pues puede referirse a una dimensión particular, este, este, en que nos refiere, ¿no? Este, a la parte equívoca, ¿no? A ver un momentito. Este, voy a... Ok, bueno, tenemos, este, aquí la, la dimensión en donde, este, una dimensión unívoca, pues, bueno, les recuerdo, se refiere a solamente un término, ¿no? Que se refiere a una, a un concepto y solamente a uno, ¿no? Hay veces en que las palabras se pueden dimensionar en, en, en varios significados, ¿no? Y llegamos a la parte de los términos análogos, ¿no? Donde, por una condición de existencia, ¿no? Ahí refiere más la posibilidad de cómo están organizadas las palabras entre unas y otras, en donde, de acuerdo al enunciado, nos puede significar la totalidad del sentido de una oración, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos dimensionar lo que sería el concepto analógico, por ejemplo, en una poesía. Una poesía, por ejemplo, implica significados diversos, o interpretaciones diversas, ¿no? De acuerdo a cómo se acomodan las palabras, ¿no? O sea, no podemos a veces tomar literalmente una, una oración. Por ejemplo, si yo digo, voy a tomar su mano, no me estoy refiriendo a que me voy a llevar la mano, ¿no? Como si fuera una cuestión como de zombie, ¿no? Etcétera, ¿no? Sino que voy a dimensionar la posibilidad, ¿no? De tomar la mano en matrimonio de alguien, ¿no? Entonces, eso sería una figura retórica que le llamamos una sinegdoque, ¿no? Hay muchas frases. Es una sinegdoque. Ah, sinegdoque, sí. La sinegdoque tiene, por particularidad, es dimensionar el todo por una parte, ¿no? Entonces, este, lo que podemos determinar, ¿no? Ahí es, este, la posibilidad, ¿no? De nuestro conocimiento con las palabras, ¿no? Y bueno, aquí llegamos a la parte que, pues bien se refiere a la parte del texto de, que, este, bueno, vamos a ver las condiciones que tiene sus orígenes, la hermenéutica, ¿no? Bueno, hay posibilidades, ¿no? En esta dimensión metafísica que a veces las maneja Aristóteles, ¿no? Los prosgen que tiene que ver ahí con las substancias de las cosas. La metafísica a veces nos obliga a reflexionar la posibilidad de cómo conocemos algunos objetos, ¿no? Y cómo, de alguna manera, estos objetos, pues, implican mucho esta dimensión de equivocidad o analogía, ¿no? Entonces, hay veces que una palabra puede nombrarse con dos palabras diferentes, ¿no? O sea, a lo mejor puedo decir el astro rey y puedo decir el sol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido puede implicar una reflexión metafísica de cómo conocemos las cosas, ¿no? Hay otra posibilidad de la hermenéutica donde cada expresión, como ya había comentado en la retórica, de acuerdo a cómo se estructura un enunciado, es lo que nos puede significar de acuerdo a su sentido, ¿no? Entonces, ahí es donde se vislumbra lo que sería el perihermeneas, ¿no? O el tratado de la interpretación de Aristóteles, ¿no? Porque en la lógica, cuando hacemos un silogismo, ¿no? Hacemos enunciados lógicos para tratar de dar a conocer un argumento, lo importante es que nuestros enunciados tengan una conexión idónea para que las palabras, pues, de algún modo sean congruentes. O sea, si yo estoy hablando primero de un bosque y de repente saco un elemento mágico, ¿no? Entonces, a lo mejor cambia el sentido de la oración, ¿no? Se convierte en literatura, ¿no? Pero si yo estoy tratando de demostrar, bueno, la teoría de la gravedad, ¿no? Por una relación de los objetos que caen y desde una postura, ¿no? De los campos gravitatorios, pues, bueno, quizá no debería romper el argumento con elementos que no están, ¿no? Sacar un elemento mágico por ahí, ¿no? Cambiaría la interpretación por ahí, ¿no? La lógica lo que nos permite es un buen razonamiento, ¿no? Y al final, pues, bueno, aquí vienen algunos elementos que retoma Ferraris que, por ejemplo, al principio, ¿no? En las lenguas antiguas, como el griego, estaba la lengua koine, que era como para nosotros, por ejemplo, el inglés. Cuando nosotros hablamos en inglés, pues, nos permite, por ejemplo, de acuerdo al conocimiento general del mundo, pues, tener como una lengua en común. De hecho, por ejemplo, también se habla de lo que es un lenguaje franco, una lengua franca, ¿no? O sea, por ejemplo, en Francia había muchos pueblos, estaban los galos, los bretones, ¿no? Los francos, y, pues, la lengua franca fue la que agrupó a ese grupo social y lingüístico, ¿no? Entonces, también en el español, pues, hubo muchas variantes, ¿no? Entonces, la lengua de Cervantes, pues, de alguna, bueno, la forma o el vocabulario que recupera Cervantes, ¿no?, en el Quijote, pues, trata de sintetizar lo que serían varios dialectos, ¿no?, del español. Entonces, ahí es donde, en este origen, la hermenéutica tiene un sentido como de traducir algo, ¿no?, a otra postura, ¿no? O sea, lo que hacemos cuando interpretamos también tiene esa dimensión como de traducir, ¿no? Entonces, aquí es donde entran mucho las varias tradiciones hermenéuticas. Entonces, cuando, por lo regular, les vayan a decir, ¿no?, en alguna materia posterior, ¿no?, que alguien les diga, no, pues, es que yo tomo la hermenéutica como postura, ¿no?, de análisis, ¿no? Habría que definirnos qué tipo de hermenéutica es la que estás trabajando, ¿no? Entonces, aquí lo que trabajaríamos o recuperaríamos, ¿no?, también lo maneja Ferraris, ¿no?, que hay varias tradiciones históricas de la hermenéutica. Hay una primera tradición que tiene que ver con el análisis de los textos, ¿no? Así como cuando mencionamos que en la semiótica el objeto de estudio es el signo, el objeto de estudio de la hermenéutica será el texto. O sea, un texto será como la fuente principal de estudio para la hermenéutica. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, la filología helenística, ¿no?, hace estudios, finalmente, de relaciones textuales, ¿no?, gramaticales, ¿no?, y también con qué es lo que quiere decir cada expresión retórica, ¿no? Hay, posteriormente, otras escuelas como la escuela de Pérgamo, la de los estoicos, donde su base es muy lógica, ¿no?, o sea, tiene una tradición del estudio de la representación y ahí es donde el análisis del texto tendrá que ver con qué es lo que representa de la realidad, con su referente, ¿no?, o sea, cuál es la referencia del texto con lo que podríamos llamar una verdad determinada, ¿no? Posteriormente entra esta dimensión de lo que serían las hermenéuticas sagradas, donde estudian textos sagrados, ¿no?, con Filón de Alejandría, Saulo de Tarso y San Pablo, con la relación de los textos hebraicos, ¿no?, esto, por ejemplo, tiene que ver cuál es lo que nos quiere decir un texto sobre una interpretación determinada sobre Dios, o sea, cuál sería el sentido que Dios nos está tratando de dar a conocer a partir de un texto, ¿no? Luego está la dimensión de lo que es la hermenéutica jurídica, ¿no?, o sea, ahí es donde podríamos hablar, en donde las leyes, ¿no?, o sea, cualquier condición legislativa, ¿no?, o aplicación de la ley tendría un espíritu determinado para aplicarse, ¿no?, caso o ejemplo, ¿no?, en la ley mexicana, ¿no?, en los reglamentos de tránsito, se prohíbe actualmente tener como copiloto a un infante, a un menor de edad, y pues bueno, sucede el caso, ¿no?, va el conductor, y existen estos automóviles llamados ATOS, ¿no?, no sé si todavía existen por ahí, que nada más tienen dos asientos, o sea, no tienen asientos traseros, ¿no?, o sea, solamente están el asiento del conductor y el del copiloto, ¿no?, y entonces, pues, el conductor lleva a su hijo, ¿no?, y lo detiene la patrulla, entonces le dice, señor, su licencia, usted no puede tener a un infante como copiloto, ¿no?, entonces le dice el conductor, pues, muy amablemente, oiga, pero si se está dando cuenta, este automóvil nada más tiene dos asientos, por lo tanto, pueden ser tanto los asientos delanteros como los asientos traseros, ¿no?, entonces el policía tendría que revisar cuál es el espíritu de la ley, por qué se creó esa ley, ¿no?, de no tener un infante de copiloto, entonces diríamos que la dimensión particular del espíritu de la ley es proteger al infante de un accidente, entonces ahí es donde retoma la interpretación jurídica, y le dicen, bueno, hasta que usted no compre un automóvil de cuatro asientos, este automóvil pone en riesgo al infante que lleva en el asiento de copiloto, entonces ahí es una aplicación de la hermenéutica jurídica, donde a veces, sobre todo el área de oportunidad, siempre será lo que es la jurisprudencia, la jurisprudencia son estos casos donde hay vacíos de la ley, en donde no se puede aplicar tanto, por ejemplo, últimamente uno de los casos más recurrentes de jurisprudencia fue la dimensión, por ejemplo, del uso personal, por ejemplo, de la cannabis, por ejemplo, donde nadie determinaba que si voluntariamente una persona quiere meterse a este psicotrópico, pues obviamente está en la libertad de hacerlo, entonces por eso se dieron las primeras leyes de amparo, digo, las cuestiones de ampararse en el uso personal, entonces ahí hubo un vacío legal que fue derivando a una nueva legislación, que bueno, pues se pone en marcha este proceso de legislación de la marihuana, y de alguna manera, pues bueno, son vacíos legales que, bueno, no soy abogado, pero más o menos puedo entender que, bueno, las leyes más o menos se constituyen en el sentido común de una comunidad, si la comunidad pues obviamente no responde a esto, pues obviamente las leyes van en contra de la ciudadanía, entonces para que una ley funcione más o menos debe de haber como un acuerdo común, entonces cuando no existe ese acuerdo común, pues se hacen estas interpretaciones sobre los magistrados, etc. Aquí bueno, entra también posteriormente lo que será la gran época de la hermenéutica medieval, primero con la patrística, con su estudio de la exegética, y pues bueno, converge mucho con interpretaciones de alguna manera teológicas, el canon bíblico, viene ahí toda esta dimensión de lo que será la cuestión incluso de la Trinidad, la Trinidad para Agustín de Hipona, y pues bueno, es una tradición donde se plantean algunos elementos también de interpretación religiosa. En la Alta y, bueno, después pasamos a la parte de la Baja Edad Media, con la escolástica, con Tomás de Aquino, donde se plantea más bien la interpretación de acuerdo a lo que sería la dimensión del razonamiento, la parte lógica, entonces esa va a ir definiendo toda esta parte, incluso del cuerpo, la experiencia misma para interpretar los textos, entonces hay reflexiones en la suma teológica que implican la dimensión del cuerpo, y toda la tradición escolástica por ahí va a implicar por ahí toda esta dimensión corpórea del sujeto, por ejemplo, Guillermo de Ocampos, bueno, tiene una postura nominalista, que rompe con la parte de los universalistas platónicos, donde cuando se habla de la explicación más sencilla tiende a ser la correcta, es precisamente porque de acuerdo a la experiencia, pues es lo que vamos a entender más con el sentido común. Después llegaremos a la parte de lo que es las tradiciones empiristas y racionalistas, por un lado con Locke, Berkeley, Hume, que tratan de interpretar la realidad de acuerdo a la experiencia, y el racionalismo con Spinoza, bueno, también está Descartes, Dan Hauser, que de alguna manera también, bueno, Spinoza y Dan Hauser tienen esta tradición también por interpretar textos religiosos, pero desde la parte racional, desde la condición de la palabra que construye al mundo, no el mundo construye a nuestra experiencia, a diferencia que se plantea con los idealistas y empiristas. Y bueno, vamos caminando a lo que sería la hermenéutica moderna, con Hegel, que sería el sujeto como mediación y la transformación, la transformación es la que nos determinaría cómo interpretar al mundo, y de ahí se va derivando también las bases o los principios básicos de lo que sería una hermenéutica desacralizada, que eso ya tiene que ver con los contemporáneos de Heidegger y Gadamer, pero Hegel va a inspirar mucho el pensamiento marxista en términos de la transformación, de hecho por ahí se ha retomado mucho la dimensión hegeliana, dentro de la dimensión marxista, por ejemplo muchas veces se llegó a una crisis de reflexión marxista desde la caída del muro de Berlín, desde la caída de la Unión Soviética, y pues muchos han retomado de ahí otras variantes, entonces hay muchos que se plantean más como la dimensión hegeliana, de hecho de Hegel también viene esta idea de la muerte de Dios, que luego la retoma Nietzsche, pero bueno, es todo un personaje. Luego está la parte del romanticismo. Ah, bueno, antes de pasar, bueno, creo que en el debate que tuvo Sláhov Zizek con Jordan Peterson, al final Sláhov Zizek se declaraba más que marxista como hegeliano, porque tiene que ver con esta dimensión del hombre que transforma al mundo, toda esta esperanza frente a la dimensión del capitalismo, etc. Y bueno, llegamos a esta parte romántica de Schlechermacher, que es la hermenéutica metódica, que es comprender al texto desde la comprensión de los textos que estuvieron alrededor de un autor. O sea, si queremos entender lo que nos quiso decir Cervantes, sería imposible, porque, por ejemplo, el Quijote, si mal, espero no haber malinterpretado esto, pero muchas de las referencias que tiene el Quijote son referencias a textos medievales que ya no tenemos acceso a ellos. O sea, no entendemos muchas veces como que el sentido paródico que podía tener el sentido del Quijote respecto a los libros de caballería. Entonces, hay muchos de estos libros que están perdidos. Y son alusiones que el propio autor, Cervantes, tenía ahí. Entonces, en esta dimensión romántica, pues a veces no podríamos saber más que el autor. Pero es una condición idealista. Entonces, ahí se habla como de lo que sería el círculo hermenéutico. En las hermenéuticas contemporáneas, pues bueno, ya comenzamos a ver como las dimensiones críticas, como las de Nietzsche. Por ahí incluso el texto de Ferraris menciona incluso a Marx como por ahí una hermenéutica, una crítica de la historia, de cómo se da una postura del ser humano frente a la construcción de la historia. Entonces, ahí es una búsqueda del sentido del ser. En el marxismo, por ejemplo, se plantea que el trabajo es una de las cuestiones que da libertad al hombre. Por así decirlo. En Nietzsche, pues bueno, hay muchas críticas alrededor de todo el proceso de la modernidad, de su constitución de ser. De las construcciones que hemos hecho del ser humano, la edificación. Y bueno, toda esta construcción de la muerte de Dios. O como en Así Habla Zaratustra, donde hemos perdido toda esa dimensión espiritual. Y se trata de dimensionar ahora el ser humano cómo va hacia el camino del superhombre. Después está Husserl, donde se dimensiona otra dimensión particular que tendría que ver con el estudio de las cosas en sí mismas de la filosofía. En tanto, una búsqueda científica de la filosofía. ¿Cuál encontrar un método para la filosofía como si fuera un método científico? Entonces, en esta discusión de cómo nos confrontamos a la realidad, pues ahí hay como una reflexión muy parecida a la que también se llegaba con la reflexión kantiana en la dimensión trascendental. Pero lo que va a entender Husserl no es cómo, por ejemplo, construimos los objetos en nuestra realidad, sino cómo los subjetivizamos en nuestra condición empírica. O sea, cuando nosotros vemos una pared, interpretamos que de la pared hay algo detrás. O sea, no imaginamos la nada. Para comprender incluso en el budismo la nada, cuando a veces hay reflexiones, bueno, más que nada, yo creo que en New Age, estos centros de meditación en esta época de superación personal tóxica, de positividad tóxica, por ahí le dicen, se dimensiona que la parte de reflexión de las cosas de manera budista, de la nada, las tenemos que concebir a partir de las cosas que conocemos. No sé si por ahí alguien levantó la mano. No, bueno, parece que vi una mano la levantada y luego la bajaron. Bueno, ok. Entonces, en toda esta reflexión fenomenológica, lo que nos aborda el sentido es que, por ejemplo, cuando yo digo la palabra gato, nadie se comunica con una palabra al decir gato. O sea, tenemos que articular la palabra. Yo digo el gato come croquetas. Cuando digo el gato come croquetas, entonces ya entiendo que se trata de un gato animal. Por la relación de palabras alrededor, entiendo el sentido. Y en la realidad nunca vemos un gato aislado. O sea, nunca vemos el gato y la nada. Siempre vemos un gato alrededor de un árbol, de una cama, de su comedor, etc. Y lo interesante de esto es que, de alguna manera, pues la realidad está relacionada con objetos a su alrededor. Entonces, diría Husserl, nosotros no conocemos la realidad por signos o por objetos, sino por aspectos. O sea, conocemos la realidad de manera aspectual. Entonces, en esa parte, es como más o menos vamos dimensionando la realidad interpretada. O sea, la realidad que ya tenemos es estar relativamente determinada por nuestras condiciones de experiencias. También por ahí tenemos a Dillte, que es de una tradición alemana que hace una reflexión sobre la historia desde ciertos puntos de vista que a veces retoman algunos elementos de Hegel, la dimensión de la transformación, pero que también trata de romper ahí con dimensiones totalmente kantianas de la condición subjetiva meramente, sino que es la realidad empírica, la relación de procesos, de interacción del hombre, que es la que nos permite construir la interpretación de la historia. Por ejemplo, en este proceso histórico que estamos viviendo de la pandemia, hacemos nuestras relaciones a través de... no solamente de nuestras experiencias, sino de lo que interpretamos, de lo que nosotros dicen, y hacemos todo un constructo cultural. Por otro lado está la parte de la sociología comprensiva de Max Weber, que es uno de los clásicos en lo que es la construcción de la teoría sociológica, que por ahí está el texto de Max Weber, del espíritu del capitalismo y el protestantismo, donde hace una reflexión de la realidad práctica, de la dimensión liberal, liberal, por ejemplo, del luteranismo con la dimensión liberal, de la separación individual individual de la riqueza. O sea, cada persona puede acumular dinero y lo que se interpreta de Dios es que uno pueda tener trabajo, que pueda tener la condición de trabajar, no tanto en una tradición, por ejemplo, cristiana primitiva, donde uno está esperando que todo llegue. En ambos casos, tanto en Dilted como en Max Weber, hay una realidad práctica en la interpretación de la historia. Y, pues bueno, aquí hay otras dimensiones posibles, donde el sujeto y la hermenéutica ya comienzan a romper la tradición del texto. Por un lado está la hermenéutica reductiva de Freud, que podríamos decirle que es reductiva desde el término que dice Gilbert Durant. Es reductiva porque trata de interpretar a un sujeto occidental tomando a veces aspectos de sociedades culturales ajenas a Occidente. Hay contextos, por ejemplo, de Fraser, pero, por ejemplo, los elementos hermenéuticos, por ejemplo, que se dan en una terapia psicoanalítica es que tú estás en el diván, le explicas lo que tú desees al psicólogo y el psicólogo te va a analizar con base en lo que tú le digas, con base en los elementos de interpretación que tú le des. Ahí va después, obviamente, a surgir, bueno, las posturas lacanianas que retoman toda esta postura de lo verbal, de la construcción lingüística respecto del sujeto, pero la tradición básica de Freud, pues bueno, de alguna manera va a ser como una hermenéutica clásica. También está la postura de Heidegger, que su profesor fue Husserl y, bueno, Heidegger lo que plantea es una dimensión de cómo interpretar la realidad desde la postura del sujeto, desde la existencia. Entonces, ahí hay varias cosas, por ejemplo, en el Dasein, en su término del aquí y el ahora, en donde se plantea toda esta dimensión de cómo interpretamos la realidad del presente por una dimensión ontológica, una reflexión. Después de haber vivido las cosas, reflexionamos lo que constituimos como el presente. Cuando reflexionamos el presente, ya pasó el presente. Y hay otras condiciones, por ejemplo, las condiciones, por ejemplo, de la existencia que todo lo que esperamos al final de nuestra vida pues es la muerte. Entonces, ahí hay una interpretación de cuál es el sentido, no del texto, sino de la vida misma. ¿Cuál va a ser el sentido textual de nuestra vida? Y va a ser una postura muy particular. Uno de sus libros claves es Ser y Tiempo de 1927, si mal no recuerdo, o de los años 20, y que va a ser una dimensión muy particular de su interpretación. que, bueno, es un autor muy polémico porque, bueno, obviamente durante la época de los 40 pues le tocó toda esta parte de lo que fue el régimen nazista, ¿no? Y pues hay varias interpretaciones, una de ellas es que tuvo que como que apechugar su postura intelectual y como pues incluso hay vestirse, ¿no? Hay alguna foto ahí con con este con los símbolos de la suástica por ahí, pero, pues bueno, ya mucho después, ya después en la posguerra pues es retomado por algunos autores franceses y pues se le comenzó a dar la valoración indicada a este autor, ¿no? Pero, pues bueno, es algo polémico, ¿no? En el área antropológica, pues bueno, también hay hermenéutica, ¿no? porque está lo que sería la parte de la antropología simbólica, por un lado con Ernest Cassier, ¿no? Donde viene esta dimensión de lo que es el el hombre como ser simbólico, ¿no? El ser humano es un animal simbólico, con Clifford Gers, que es la interpretación de las culturas, ¿no? Y Victor Turner como la interpretación de los procesos históricos como texto y sobre todo, bueno, la hermenéutica a veces vinculada a la antropología se hace muchas veces la reflexión de cuando se hace etnografía o recopilación de datos históricos de experiencia, pues lo que tenemos a la mano es un texto, ahí es algo interesante de esto, ¿no? Cualquier trabajo de etnografía, pues lo que tienes es como una especie de narrativa donde el investigador es la mediación, ¿no? de toda esta interpretación de cómo se constituye la relación entre investigador y objeto de estudio, ¿no? Aquí viene también en particular lo que sería la escuela de los seranos con Jung y Mircea la dimensión del alma y la sombra, ¿no? Y que después va a ser muy utilizada en algunas teorías incluso de guiones, ¿no? Para construir incluso historias en, por ejemplo, hasta en la cinematografía de Hollywood, ¿no? Que, por ejemplo, son los 12 pasos del héroe de Joseph Campbell, ¿no? Que tienen en su base, ¿no? Inspiraciones dentro de los modelos junguianos, ¿no? Con Mircea Aliade, pues lo que se hace es la interpretación de las religiones, ¿no? Es la antropología de la religión. O sea, cómo interpretar la religión de acuerdo a los contextos y a los textos escritos que tiene cada religión en particular, ¿no? Luego, pues bueno, hay algunas como la hermenéutica y el postestructuralismo con Paul Ricker, ¿no? Que hay una tradición más o menos relativa con el estructuralismo, pero rompe con el estructuralismo y reflexiona sobre la existencia. Bueno, aquí retoma, ¿no? Algunos textos humanistas, ¿no? De principios de siglo, ¿no? Y, pues bueno, algunos lo determinan como hermenéutica de la distancia o la recepción que tiene que ver con algo que se llama la triple mimesis, ¿no? Que es la relación del autor hacia el texto, del texto con el texto y del texto al receptor, ¿no? Al lector, ¿no? O sea, ahí se comienzan a vislumbrar lo que son los horizontes de interpretación. No es lo mismo el horizonte de interpretación del lector que del autor, ¿no? Entonces ahí es donde se dimensionan estas particularidades, ¿no? Entonces, llegamos a lo que es al final lo que es la hermenéutica desacralizada o circular, ¿no? Con estos autores ya son contemporáneos, modernos, ¿no? Es Gadamer, Vátimo, ¿no? Grondin, que incluso siguen en la reflexión ontológica, ¿no? La reflexión del ser, la reflexión existencial, en cuestionamientos prácticos de nuestra realidad cotidiana, ¿no? Incluso por ahí Vátimo, si mal no recuerdo, tiene hasta textos sobre dónde va la espiritualidad cristiana actual, ¿no? Y por ejemplo, estos rezagos que a veces confrontamos, de esta visión cristiana ante la actualidad que está rebasada, ¿no? O sea, las dimensiones humanas actuales rebasan mucho los parámetros que desearíamos con la espiritualidad cristiana, ¿no? O sea, los auges del capitalismo, la pobreza, ¿no? La violencia, la guerra, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay cruces, ¿no? También con la semiótica que aquí es donde la semiótica desde un punto de vista pragmático, no estructural, ¿no? Entonces, que es la interpretación en la semiótica también se llega a dar en algunos casos. Con Peirce se habla de procesos lógicos de interpretación más en el sentido aristotélico. Humberto Eco, pues bueno, también tiene una postura, por ejemplo, de análisis del texto, ¿no? Lector in Fábula, por ejemplo. O Mauricio Buschot, que de una tradición semiótica, pues terminó en una tradición hermenéutica, ¿no? Este investigador del Instituto de Filológicas que, pues bueno, tiene su seminario, ¿no? Por ejemplo, ahí de hermenéutica, ¿no? Y bueno, aquí, de repente, cuando hablamos de hermenéutica, de repente vienen estos conceptos clave, ¿no? Que también los utiliza algunas líneas de la semiótica. y bueno, entre todos los tropos retóricos que existen, ¿no? Y como ya mencioné hace un rato las inédocas, existen otros como la hipérbole, ¿no? El hiperbatón, de repente estos términos como que son muy recurrentes, ¿no? Lo que es la metáfora y la metonimia, ¿no? Que son figuras de expresión vinculadas con el significado mismo, ¿no? Porque hay figuras retóricas que se aplican en el sonido, hay figuras retóricas que se aplican en la sintaxis, hay figuras retóricas que se aplican a la parte de relación con el lector, ¿no? Con la parte pragmática y estas tienen que ver con la parte semántica. La metáfora, pues obviamente hemos escuchado muchas metáforas siempre, ¿no? Este, en los poemas, ¿no? Hasta en los albures hay metáforas, ¿no? Por lo regular, ¿no? Pero una metáfora pues es sustituir la idea de una palabra con la de otra, ¿no? O sea, por ejemplo, el hombre robó el fuego a los dioses, ¿no? Es como decir robó el conocimiento, ¿no? El fuego, ¿no? Ahora tengo el fuego para terminar la carrera, ¿no? Tengo el conocimiento para acabar la carrera, es una metáfora, ¿no? Y bueno, están las metonimias, ¿no? Que es por ejemplo una sustitución de una palabra por causalidad, ¿no? Por ejemplo, el mal de Alzheimer es una reflexión, ¿no? De un investigador Alzheimer, ¿no? Que descubre una enfermedad, ¿no? Y se le pone la enfermedad con ese nombre, ¿no? Entonces ahí es donde, por ejemplo, es una idea por contiguidad. También hay otros enunciados, como por ejemplo, compró un Picasso, ¿no? O sea, la pintura de Picasso, ¿no? Se convierte en un Picasso, ¿no? Es como una relación por causalidad, ¿no? Entonces, hay veces que esto se utiliza muchas veces en las reflexiones del lenguaje o en las reflexiones teóricas del estructuralismo o también la hermenéutica, ¿no? Entonces ahí la metáfora, pues bueno, tiene una condición como de analogía, ¿no? Respecto de cómo organizas las palabras, tiene una dimensión como la poesía, o sea, es una condición analógica, es un término analógico, ¿no? Es un término que no solamente significa algo en particular, sino muchas cosas, ¿no? Y una metonimia, ¿no? Pues a lo mejor sí tiene que ver más con, por ejemplo, una condición inductiva en donde nos refiere, por ejemplo, a una dimensión particular de las cosas respecto de la experiencia que tengamos, ¿no? Leslie Rubio, adelante. Profesor, nada más, bueno, es que ahorita que está dando los ejemplos, una metonimia podría ser, por ejemplo, el usar Kleenex en lugar de pañuelo desechable, ¿no? ¿Ese podría hacer un ejemplo? Sí, 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 todas las marcas, sí, por ejemplo, los Kleenex en vez de pañuelos, Durex en vez de cinta adhesiva, sí, claro, son metonimias, también, se ha vuelto muy común, ¿no? De hecho, yo en mi infancia, ¿no? Cuando iba a la papelería, pues siempre pedía cinta adhesiva y el tendero de la papelería, pues no sabía a qué yo me refería, ¿no? Hasta que le dije Durex, ¿no? Ya lo entendió, ¿no? Incluso hasta hay deformaciones porque ya creo que hasta ni se decía Durex, ¿no? Muchos decían Biurex, ¿no? O Yurex, ¿no? Pero sí, son condiciones metonímicas, ¿no? Ok, entonces podríamos también decir, sí, que puede ser también con base a la experiencia. Si hay una experiencia determina mucho ese factor, ¿no? Este, en términos de lo que es, este, o sea, si hay una conducción de inducción, ¿no? En el conocimiento, aunque más que nada es como, cuando lo planteamos en el lenguaje son como, más que una cuestión inductiva, es como hipotética, ¿no? Es hipotética porque no sabemos a qué te puedes referir, ¿no? O sea, ya la cuestión inductiva pues ya sería más metonímica, ¿no? Porque ya sabes más o menos relacionarlo en la relación más causal, ¿no? Es como decir, ya lo aprendí así, o sea, cuando ya haces la explicación, como Diurex siempre se le dijo así, este, ya haces como el silogismo, pues ya, ya como que haces la explicación, ¿no? Que bueno, ahí más bien también sería un carácter también deductivo cuando lo explicas, ¿no? Pero aquí pues más o menos como que la metáfora se relaciona más como con una hipótesis y la metonimeamos más con una cuestión inductiva, ¿no? La hipótesis es una manera también de razonamiento, o sea, también es lo importante, ¿no? también se le conoce hipótesis como abducción, ¿no? Esa, o sea, hay tres modos de razonamiento, lo que es la hipótesis, la inducción y la deducción, ¿no? Entonces, con la hipótesis no sabes a lo mejor qué te puedes referir porque tienes que analizar cuál es el sentido textual en las palabras, ¿no? Muy bien, por ahí, ¿alguien bajó la mano? No sé si... Fui yo, profesores, que de hecho era lo mismo lo que iba a preguntar, pero yo iba a poner el ejemplo del Prit, que a todo el pegamento adhesivo le decimos Prit. Ah, ok, sí, 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 pues ahí pueden haber muchos ejemplos, ¿no? Incluso cuando en algún momento ustedes les, no sé si qué generación sean, ¿no? Pero, este, yo soy de la generación en donde los videojuegos les llamaban Nintendo, ¿no? A muchos de ustedes a lo mejor ya les tocó, este, bueno, los, los PlayStation, ¿no? Este, o sea, aunque te compres un Xbox, las, las mamás decían ya paga el PlayStation, ¿no? O pasa con el anime, ¿no? Que todas las mamás le dicen caricaturas chinas o Goku. Ah, bueno, sí, 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 o por ejemplo confundir anime, por ejemplo, con el manga también, ¿no? Este, anda ahí con sus, monos de anime, ¿no? Este, sí, o sea, se hacen precisamente condiciones metonímicas, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Y sí, y pensando en consolas, no, es más, yo creo que a mí me tocó más bien desde el Atari, ¿no? Los Ataris, ¿no? pero bueno, en fin, Pablo Sánchez, adelante. Bueno, quería comentarles que, por ejemplo, también puede ser como, este, podemos adquirirlos en razón, ¿no? Por ejemplo, yo, una de mis tías conoce el jabón, este, de barra, como sote, como jabón fab, aunque ya no exista, entonces ella todo el tiempo decía, nos mandaba a comprar, nos decía, comprenme jabón fab, y se nos quedó tanto, que cuando, pues veníamos aquí, este, cuando íbamos a la ciudad, pues luego íbamos, y pedíamos jabón fab, y el jabón fab es de los 50, 60, 40, entonces como que ya actualmente, pues no, no existe ese, ese jabón, y sí se nos quedaba viendo como de, este, ¿por qué? Porque un niño de nueve años sabría que así se le llamaba el jabón, pero pues es como que más familiar que hacíamos eso, el jabón fab, así lo conocíamos aquí en la casa. Bueno, todas las familias se generan ideolectos, son maneras particulares donde nos referimos a cosas, y pues bueno, es la base social, la cuestión familiar, en donde vamos utilizando las palabras, y las vamos interpretando de acuerdo, pues puede ser a nuestra costumbre, y ahí por ejemplo funciona muy bien, por ejemplo hay como que, o sea, para ella es una condición metonímica, pero pues para ustedes es como una, funciona más bien ahí como una metáfora para ustedes, porque no tienen la relación causal, si no conocen la relación, entonces ahí pues más bien entra a veces metafóricamente en donde pues a veces nombras de alguna manera los objetos, a lo mejor en vez de, a lo mejor en vez de, sí, o sea, por ejemplo, este, yo, sí, sí, este, sí recuerdo escuchar esta, esta palabra, tráeme un poco de fa, ¿no? Entonces, este, y, y en algún momento, pues sí, también nos, uno investiga, ¿no? y sí, o sea, cuando, este, el Ariel, Pues por ejemplo, un poco de fa, ¿no? Este, y sí, o sea, yo también tengo esa relación familiar, ¿no? Pero pues ya, si lo dices así, pues ya nadie te entiende. De hecho, ahora con la dimensión tecnológica, como que, sí ha favorecido mucho para entenderte dónde vienen muchas palabras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De, los productos, ¿no? Productos que ya no, ya no existen, ¿no? Y sí, es un buen ejemplo, ¿no? De hecho, pues es como, pues de alguna manera, este, vamos así articulando nuestro lenguaje, ¿no? Y esto, pues de algún modo nos permite construir, este, mensajes, ¿no? O sea, los mensajes cotidianos están a la vista del día, ¿no? Eso nos implica un saber determinado, nuestra condición de existencia, nuestra posibilidad de hacer arte, ¿no? De, de, de usarlo, o de generar poesía, ¿no? Hay, en la poesía se, se vislumbra todo esto, ¿no? Recordemos que en el platonismo, obviamente el platonismo, pues tenía por esencia dimensionar que la realidad en sí misma, nosotros somos ideas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con un poeta? El poeta usa palabras, ¿no? Y el, y el poeta desdibuja las palabras para darles otros sentidos, ¿no? Entonces, el platonismo criticaba mucho a los poetas precisamente porque desdibujaban la realidad, algo que podría ser muy concreto como silla, ¿no? O sea, la silla, en su sentido unívoco, se refiere a un, un objeto con el, en el que te puedes sentar, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo digo la silla presidencial, ¿no? no es solamente el objeto donde uno se sienta, sino se siente el presidente, ¿no? Entonces, ahí es un término, es un enunciado analógico, ¿no? Que se vuelve equivoco porque ya tiene esas dos funciones, la silla, o sea, la silla en el poder, ¿no? O la silla en, 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 en cómo va a ser enunciado ese texto, ¿no? Entonces, ahí tendría una condición metafórica, ¿no? en, en cómo construimos, pues la, la oración, Esa es la, la dimensión retórica. Por eso van, van a ser conveniente entender estos tres tipos de términos, lo que es unívoco, lo equivoco y lo analógico, ¿no? Al final lo analógico es una derivación de lo equivoco, o sea, hay quien dice que nada más existen términos unívocos y equivocos, ¿no? Pero, eh, lo que hace Murillo Busho es que, por ejemplo, simplifica mucho lo, diferencia lo equivoco de lo analógico, en, en el sentido que a lo analógico hay que conocer todos los elementos de una oración. Y, pues bueno, aquí, pues, eh, la búsqueda, ¿no? De, de cómo reflexionar de una hermenéutica que, que se separe desde un punto de vista, eh, pues de conocimiento. De hecho, la hermenéutica, pues es un modo de conocimiento diferente a la investigación cuantitativa, por eso comenzaba eso, con ello la, la presentación, porque, pues bueno, el modo positivista es cuantificar los datos. Aquí, pues simplemente, eh, le das cualidad al, al sentido de las palabras, a cómo te comunicas, ¿no? Y entonces, aquí, muchas veces, eh, hay relaciones, ¿no? Que tienen que ver no solamente con el texto y lo hablado, sino que generan acciones, ¿no? O sea, si yo voy con el terapeuta y yo le digo, o sea, acaba de terminar mi relación, por ejemplo, ¿no? Y le digo, oye, es que mi pareja me abandonó, ¿no? Entonces, lo que va a fijarse el terapeuta es, ¿por qué hablas de abandono? O sea, te sientes abandonado, ¿no? Y esa es una interpretación contextual que genera una acción, y te pones cabizbajo, etcétera. Es toda una manera en que te conduces, o sea, ahí viene toda esta idea de, incluso, la parte New Age, ¿no? Que han abusado mucho de la programación neurolingüística, de cómo hablas te vas a conducir, precisamente, porque, pues, te va a determinar tus acciones, ¿no? Qué diferente es decir, bueno, yo y mi pareja hemos decidido tomar caminos separados, y, pues, este, y, pues, terminamos la relación, Tiene un concepto diferente, ¿no? Es un acto consciente, ¿no? No es que uno se deje, ¿no? Y dice, ah, pues, es que yo fui la víctima, ¿no? O como dicen, la víctima, ¿no? Ahora, realmente, ahora, ¿no? Este, uno hace consciente las cosas, ¿no? Cuando uno hace consciente las cosas es cuando verbaliza con palabras, tus acciones, ¿no? Es como la persona que dice, vamos al cine, ¿no? Y, pues, nunca te invita a salir, ¿no? O vamos a tomar un café, pero lo dice como de lengua para afuera, ¿no? Es como, sí, no vamos a salir, pero, o sea, te digo que sí, pero no te digo cuándo, ¿no? Y eso genera toda una interpretación de las acciones, ¿no? Y en esto, pues, analizas el texto, ¿quién te lo dice? O a quién se lo dices, ¿no? O sea, y hay veces que dice, a veces uno no es tonto, sino a los que siguen a los tontos, ¿no? También, ¿no? Y bueno, aquí, bueno, aquí, este, hay conceptos, ¿no? Como lo que es la, o sea, se habla como de una ciencia, de un arte y la frónesis. La frónesis es, si mal no recuerdo, es también una conducción como de eje, este, de construcción, este, moral, ¿no? Este, de cómo construimos, este, estoy buscando la palabra, porque hay una palabra en español, ahorita se me olvidó, que más se refleja con esta construcción, a ver si ahorita me acuerdo, pero, este, son estas reflexiones que hace, este, Mauricio Buschot, ¿no? Otra, otra dimensión, ¿no? Por ejemplo, que dice Buschot, bueno, cómo dividir la hermenéutica, es, en cuanto a división de la hermenéutica, hay, hay, hay tres tipos, ¿no? Según, este, Mauricio Buschot, que es la intransitiva, ¿no? La, que, tendría que ver, ¿no? Con la, la parte, este, historiográfica o filológica, ¿no? O sea, como, cómo interpretamos un, 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 este, un texto, ¿no? Este, en términos, por ejemplo, de una relación, ¿no? Con, con el texto mismo, ¿no? Otra que sería la transitiva, o cómo, este texto, tiene una relación con un significado determinado, o sea, cuál, cómo entender una obra determinada, ¿no? O sea, por ejemplo, la música, ¿no? Cómo entenderla, ¿no? Cómo interpretar algo teatralmente, ¿no? Y al final, lo que es la, la parte dogmática o normativa, ¿no? Que tiene que ver con una dimensión pragmática, ¿no? O sea, cómo las cuestiones jurídicas, este, las cuestiones teológicas, ¿no? Y cómo actuamos, ¿no? Ah, bueno, la, la frónesis, este, encontré, la palabra es como la prudencia, ¿no? La prudencia al actuar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, la hermenéutica, o sea, cuando interpretamos algo de la ley, pues es para, por ejemplo, pues saber qué hacer, ¿no? Por ejemplo, sabemos, ¿no? Los adultos mayores funcionales, ¿no? Que, pues tenemos que pagar impuestos, ¿no? Entonces, tenemos que conocer, pues la ley, ¿no? Entonces, hay veces en que, por ahí te dicen, ¿no? El desconocimiento de la ley no lo exime de sus obligaciones, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces, ahí dices, bueno, ya me toca hacer la declaración, bueno, los que tengan que hacer la declaración o no declaren por sí, pues bueno, tienen que hacerlo, etcétera, ¿no? Y tener estos elementos como hasta jurídicos, ¿no? Luego aquí, bueno, vienen algunas dimensiones que también se vinculan con la hermenéutica, que hay como una dimensión práctica donde genera obviamente todos los conceptos donde determinas qué es lo que es un concepto de hermenéutica, relaciones conceptuales, y la hermenéutica utens, ¿no? Que sería como la dimensión práctica, cómo interpretar, ¿no? Ahí habla Bushot de repente de lo que es la metodología de la sutileza, ¿no? El subtilitas, ¿no? Que son tres procesos diferentes, ¿no? En la hermenéutica, que es un proceso, por ejemplo, que es lo que entender un texto, luego es explicar ese texto, o sea, muchas veces en la primaria no solamente nos dicen, bueno, al principio nos ponen a hacer la copia, ¿no? Como leemos cualquier texto histórico y haz la copia de este libro, ¿no? De este texto, ¿no? Luego nos dicen, bueno, ¿qué entendiste de ese texto que transcribiste, ¿no? O sea, y luego, por ejemplo, en el momento de entender, ¿no? Generamos la explicación, ¿no? Si es un texto histórico, ¿no? Pues a ver, el día del natalicio de Benito Juárez, ¿no? Bueno, esta persona es importante, etcétera, y ya lo explicamos con nuestras propias palabras, ¿no? Entonces, en la explicación se da por hecho que estamos entendiéndolo, ¿no? Y cuando lo aplicamos, pues es obviamente cuando, por ejemplo, no, pues van a tener que hacer una, es a lo mejor ya en la secundaria, ¿no? Pues van a tener que hacer una representación sobre Benito Juárez, ¿no? Hacer un dibujo, etcétera, ¿no? De los momentos más gloriosos de Benito Juárez, etcétera. Entonces aplicas, ¿no? O sea, estás generando cosas, ¿no? Entonces hay tres como elementos, ¿no? Entender, explicar y aplicar, ¿no? La aplicación normativa, ¿no? Pues sería más básica, no importa cuándo sea el natalicio de Benito Juárez, ¿no? Sino entender la trascendencia simbólica, histórica de ese personaje, ¿no? Que tenemos leyes, que, este, que bueno, esta frase, que bueno, más, tiene más un sentido kantiano, ¿no? de este, este, ¿cómo se llama? Este, la frase esta simbólica de Juárez, ¿no? De el respeto ajeno, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, que tiene más como un sentido derivado, bueno, de toda la filosofía kantiana de aquella época, pero bueno. Y hay otras dimensiones, ¿no? Que tiene que ver con, este, cuando analizamos el texto, bueno, esto, cuál es su sentido, ¿no? ¿A qué se refiere, ¿no? Al autor, y cuál es nuestra postura como lector, ¿no? ¿Qué pasos tenemos? Pues generamos hipótesis cuando estamos leyendo algo, y generamos, pues una postura, ¿no? Al final, todos nosotros, pues estamos generando interpretación, todos interpretamos, ¿no? Luego hay, pues bueno, Bouchot también llega, este, este, ah bueno, dice Pablo Sánchez, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Este, por ahí había otro, otro elemento, ¿no? Como este, como entre los pueblos y entre las naciones, ¿no? Algo así, ¿no? Eh, aunque por ahí dicen que esa, esa frase más, es acuñada, eh, que es una derivación de una, de una reflexión kantiana, ¿no? Pero bueno, Bouchot, pues habla de lo que es hermenéutica positivista y analógica, por positivista, pues se refiere, por ejemplo, como la, a lo que Gilbert Duran sería como la hermenéutica reductiva, como, aplicaciones muy, muy, este, finas sobre algún objeto de estudio, y que de ahí no, de ahí no sales, ¿no? O sea, de hecho, cuando Freud habla como de una nueva cosmovisión, dice, la cosmovisión que nos debe regir es la cosmovisión de la ciencia, ¿no? y pues bueno, pues deja, por ejemplo, aunque Freud retoma muchos elementos que son como conocimientos hermenéuticos, ¿no? de tradiciones, ¿no? que a lo mejor se aplican luego como a las líneas como de la interpretación del tarot, o de, el hipnoptismo, etcétera, es en función como de entender al sujeto humano, ¿no? Y pues bueno, aquí pues habla Bouchot como de la dimensión analógica, como entender estas dimensiones, abiertas, ¿no? El texto posible a que nos puede llevar, ¿no? Y aquí hay posibilidades como la hermenéutica, este, que se vincula con la estética, con la sensibilidad de cada persona, no la estética, entendiendo como lo bello, ¿no? O sea, sino entendiendo que todos nosotros como seres sensibles tenemos esta condición de emitir un juicio, ¿no? Y el arte pues se vincula mucho, este, toda esta dimensión, ¿no? Y pues bueno, también toda esta parte análoga, que bueno, tiene con Heidegger, ¿no? Se vincula con las ciencias humanas, ¿no? O sea, todo lo que estamos hablando, pues se trabaja más en las ciencias humanas, ¿no? A veces se vincula con estos términos, con los estudios de los íconos, ¿no? una figura, ¿no? Este, un diagrama, ¿no? La metáfora, son palabras que a veces se concatenan, ¿no? Se hace mucho la reflexión de la posmodernidad, ¿no? La posmodernidad trata de vincular que ya no hay modelos fijos, ¿no? O sea, porque estamos en constante repetición, aquí están estas especies como de lámparas orientales, ¿no? Que pues bueno, ahora ya las podemos ver como la diversificación como en masa, ¿no? Y dices, pues bueno, la artesanía pierde como su sentido, ¿no? Entonces, están hechos como para un sentido, la producción en masa, que bueno, tiene que ver toda esta interpretación de la industria cultural, etcétera. Bueno, la posmodernidad hace ver que nuestras ideas originales no son tan originales, o sea, que todos dependemos de la repetición de cosas, ¿no? La analogía implica diálogo, ¿no? O sea, una cuestión dialéctica, ¿no? te acabo de decir una frase, dime tú qué entiendes de esta frase, ¿no? Tiene vinculaciones con la ética, ¿no? De cómo me voy a regir, lo que decía de la frónesis, ¿no? De la prudencia, ¿no? Entiendo las leyes, qué camino voy a tener, ¿no? Por ejemplo, algo que en algunas clases, por ejemplo, de producción, este, doy, ¿no? También, por ejemplo, en cuestiones, por ejemplo, de software, ¿no? Pues por ejemplo, yo trato de proponer, ¿no? A siempre a los alumnos que trabajan con software, de software libre, open source, o premium, ¿no? Y que eviten, por ejemplo, trabajar con piratería, ¿no? O sea, si hay una conducción moral, ¿no? Donde dices, bueno, ¿por qué? Porque cuando seas independiente y trabajes, ¿no? Y te pidan una edición de video o de audio, ¿no? Pues, vas a tener que facturar, ¿no? Y si te cae una auditoría, ¿no? Donde dices, a ver, quiero ver sus licencias, ¿no? De software, te caen con un software, ¿no? Pirata, ¿no? Y dices, yo con eso trabajé, ¿no? Entonces, usted está haciendo piratería, ¿no? Entonces, lo puede demandarte a la empresa, ¿no? Entonces, ahí, y sobre todo, pues, que, cuando haces luego toda una auditoría, Interna, pues, dice, ¿por qué estás cobrando, ¿no? Entonces, ahí entiendes como el aspecto comercial, ¿no? Este, la legislación comercial como para trabajar, ¿no? Y, pues, para mí, pues, es como que importante, ¿no? Es decir, bueno, cómo interpretar este uso del software, ¿no? Hay otros términos como, bueno, ya había hablado el de icono, pero, pues, también se relaciona cuando hablamos de símbolos y analogías, ¿no? En el tarot, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, hay interpretaciones que los primeros nueve números de las barajas, de la baraja del tarot implican los elementos naturales, ¿no? O relaciones naturales arquetípicas, ¿no? Del mundo del hombre, ¿no? Por ejemplo, el primer número de la baraja es el mago, ¿no? Que implica, pues, el sueño, la persona, el demiurgo, el segundo número es la sacerdotisa, que tiene una relación con las vírgenes, con María, con, o sea, tiene simbologías determinadas, ¿no? Este, el emperador, ¿no? Este, la siete, que es, por ejemplo, la, este, los caballos, ¿no? Este, que tiene incluso vinculaciones con hasta relaciones platónicas del tetetes, ¿no? De los dos caballos y la persona si se va al camino del bien o del mal, etcétera. Y de la baja once en adelante, pues, son cuestiones más mentales, ¿no? Donde está el diablo, este, son las pulsiones, ¿no? O sea, son cosas internas de la mente, ¿no? Son como más del inconsciente. Por eso, a veces se aplica mucho en interpretaciones particulares también del psicoanálisis, ¿no? En la hermenéutica y la religión, pues, bueno, como interpretamos algunas cosas, ¿no? Este, aquí, bueno, por ser un ejemplo, ¿no? De Star Wars, ¿no? Se volvió una religión en los años 70, 80, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Y que ahorita está en transformación, ¿no? Con, este, de hecho, este, podríamos tomar de blasfemia los tres últimos episodios de Disney, ¿no? O sea, porque echan abajo al, quien sería al redentor Luke Skywalker, ¿no? Pero por decirlo así, esto implica como cómo te vistes, etcétera. Y cualquier religión lo tiene. O sea, y cuidado con, con las blasfemias, ¿no? O sea, también en ese sentido, digo, es un ejemplo de cultura popular, pero, pues, como para vislumbrar, la espiga en el ojo ajeno, ¿no? O sea, dices, ay, mira, ahí te burlas de los otakus, pero tú vas cada día, día 28, con tu, este, con tu Pokémon a pedirle, este, este, ayuda al santo, ¿no? Entonces, y, bueno, y ahí hasta, pues, todas las diversificaciones y cuidado, por ejemplo, con criticar a la Santa Muerte o criticar a la Virgen María, porque se te echan encima, ¿no? O sea, son, son condiciones muy particulares, donde al final, pues, lo que, no es un factor cuantitativo, ¿no? sino cualitativo, que es lo que está en la mente de la persona, que es tan valioso para defender una vestimenta, defender un modo de vida, entonces, ahí es donde vislumbramos esta vinculación hermenéutica, ¿no? y con la pragmática, pues, obviamente, todo lo que interpretamos va a generar acciones, incluso, cualquier lectura que ustedes hagan, cualquier trabajo de tarea que hagan ustedes, pues, tiene una explicación diferente, ¿no? y aquí, bueno, el pragmatismo, nada más como colofón, pues, bueno, es una línea muy particular, que no es hermenéutica, deriva de la lógica persiana, ¿no? es una línea más semiótica, pero, pues, nada más para reducirlo, es una postura donde genera una filosofía muy en particular en Norteamérica, ¿no? hace unos 15 años, más o menos, estaba de moda un libro que se llamaba El Secreto, que era un libro bien New Age, ¿no? y de repente, estaba de moda este libro donde, por ejemplo, dices, ¿qué vas a querer de regalo de intercambio? bueno, pues, un suéter, ¿no? para Navidad, ¿no? y entonces, me lo pide mi hermano, ¿no? entonces, yo de muy buena onda, no le regalo el suéter, ¿no? le regalo el libro del secreto, y entonces, dices, bueno, me regaló un libro, ¿no? ¿por qué me regaló un libro? le dice el hermano, ah, bueno, es que este libro dice que si tú deseas algo, lo vas a obtener, entonces, no solamente vas a obtener tu suéter, sino mucho más, ¿no? entonces, te estás regalando más que un suéter, ¿no? toda esta filosofía de Sambor, ¿no? que a veces encontramos en los libros de superación personal, realmente derivan de una tradición filosófica norteamericana, que tiene que ver con el pragmatismo, ¿no? y no el pragmatismo, pensándolo en el usufructo de las cosas funcionales, ¿no? que me sirvan y yo las aplique, ¿no? sino de que todo aquello que está en la mente, pues le voy a sacar una utilidad, pero aplicada, ¿no? o sea, voy a generar una idea nueva, ¿no? el sentido nato de esta filosofía pragmática, de alguna manera, se vislumbra más, por ejemplo, en filósofos de la ciencia como Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, Bill Nye, en donde lo importante para Estados Unidos, es generar una idea, una idea innovadora, lo que nos va a generar es la transformación, nos va a generar acciones, ¿no? Entonces, si de toda la comunidad generas una idea innovadora, eso es lo que va a generar o motivar el cambio, entonces, por ahí, esta idea de pragmatismo, no confundirlo con el, con praxis, ¿no? que es un término que si bien puede significar lo mismo, en términos, este, casi filológicos, ¿no? de praxis y pragmática, pues hablan de la acción, ¿no? pero praxis tiene que ver con un sentido materiano, la pragmática tiene que decir, hablar con las ideas, ¿no? O sea, antes de que el hombre llegara a la luna, el hombre llegó a la luna en la mente, ¿no? O sea, tenías que vislumbrar algo, ¿no? Un objetivo, ¿no? Entonces, cuando ustedes les dejan un ejercicio de, ¿cómo te vas haciendo algo en cinco años? Pues es un proceso cognitivo, ¿no? Y comunicativo donde tú te estás vislumbrando, ¿no? Entonces, ahí es donde se plantea, ¿no? ¿Qué es lo que hace una idea, ¿no? Hay ideas, acción, creencias, acciones, ¿no? Y aquí sí se retoma, toda esta vinculación con la abducción, con la posibilidad, las hipótesis, ¿no? Las hipótesis es lo más importante de una investigación. Entonces, dice Peirce, ¿no? Lo real es aquello que no es lo que sea que pensamos, pero no se ve afectado lo que podamos pensar de él. O sea, está, es una reflexión casi kantiana, ¿no? Porque nuestra vinculación con la realidad nos genera hábitos, ¿no? Y estos hábitos implican acciones, implican cómo nos movemos, ¿no? O sea, al día, cada vez que nos levantamos, pues, damos por hecho que existe piso y no lo experimentamos como tal. Es una hipótesis, ¿no? O sea, me levanto y, y este, me levanto de la cama y piso el suelo y no estoy haciendo una comprobación ni deductiva ni inductiva de que existen las cosas, sino es intuitiva. Entonces, ahí se vincula mucho como el conocimiento a priori, ¿no? O sea, y es así como nos movemos incluso como en una transformación, ¿no? Digo, hay personajes aquí, nada más los voy a mencionar así de rápido, como William James, ¿no? Que muchas veces se le da la paternidad del pragmatismo, pero, pues, bueno, ahí estaría, este, antes, Peirce, ¿no? Y, pues, bueno, decía William James, no importa si, este, si la cognición existe en el alma o el cerebro, lo importante es que existe cognición en el ser humano, ¿no? Y, pues, bueno, esto implica, pues, bueno, aquí como cuestiones similares también en la hermenéutica, ¿no? Porque, pues, bueno, nuestra voluntad y el entorno, pues, se parecen mucho a esta dimensión de la frónesis o de la condición ética de cuando interpretamos algo y nos vinculamos con el entorno, ¿no? Aquí, pues, bueno, la significación es interna, ¿no? Pero generamos acciones, ¿no? O sea, te sientes triste, o sea, te sientes contento, ¿no? O sea, depende de cómo sea la relación que tienes con el mundo de las ideas, ¿no? Pues, bueno, aquí hay otros elementos, ¿no? De William James, pensar en los resultados de los pensamientos, ¿no? Confrontar las consecuencias, ¿no? De la teoría, ¿no? Una postura ecléctica en función de la práctica, ideas o posturas para vincularlas, cuerpo y mente, ¿no? Este, en la práctica, ¿no? Y aquí se vincula mucho con a veces visiones teológicas y prácticas, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, las reflexiones de la ciencia ficción en Estados Unidos, o, bueno, también en Inglaterra, ¿no? Las películas de ciencia ficción siempre nos van a dar un mensaje espiritual. O sea, cuando vemos una película de ciencia ficción, por ejemplo, de inteligencia artificial, cuando vemos que el robot genera sus decisiones, como nos hace reflexionar, que si tiene alma como nosotros, ¿no? O, por ejemplo, un viaje de Julio Verna nos dice, ah, ¿cuáles son los límites del ser humano? Y, por más que viaje tanto, las 20.000 lenguas de viaje submarino, dices, ¿cuál es el espíritu de la voluntad del ser humano por seguir, ¿no? Entonces, son reflexiones que están muy de llenas con la ciencia ficción aquí. Pablo Sánchez, adelante. Otro ejemplo que quería traer es, por ejemplo, el de la película de Godzilla, ¿no? Era de 1950, porque, pues, en Japón, recordemos que era un momento, pues, de la posguerra. Entonces, Godzilla representaba los males de este, pues, que había sufrido el pueblo japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que, pues, Godzilla se muestra como un monstruo atómico, porque era la maldad de las bombas atómicas que habían atacado las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Es por eso que, pues, nada lo podía detener, porque era algo, este, era, era impredecible, así como, pues, lo podía hacer la guerra, lo podía hacer, este, el ser humano. Era lo que yo entendía, que Godzilla reflejaba la maldad del, del hombre durante la guerra. Sí, bueno, todos los, eh, todos los kaijus, ¿no? Pues, derivados de Godzilla, que ahora ya son como un símbolo nacional japonés, pues, sí, efectivamente, o sea, si no hubiera existido la Guerra Mundial, ni la bomba de Hiroshima, etcétera, no se habría dado, ¿no? Este tipo de, de, de personaje, ¿no? O sea, y efectivamente, bueno, ahí es una mezcla hasta, pues, bueno, eh, que habría que indagar, no sé, no sé, este, eh, yo no he logrado indagar si ahí alguien tiene el dato, si hay alguna figura anterior, eh, antes de Godzilla, de algún monstruo, este, similar, ¿no? Antes de la Guerra Mundial, ¿no? Y simbólicamente, pues, sí, o sea, esta generación del monstruo lagarto, etcétera, pues, sí, simboliza ahí mucho como el, al final, como el potencial humano, aunque, bueno, ahí el eje de interpretación estaría un poco, sesgado fuera del pragmatismo, porque, pues, bueno, como es una sociedad no occidental, ¿no? Pues, es una reinterpretación más bien que tendría que ver con el sintoísmo, ¿no? Ahí a lo mejor nos ayudaría más como la dimensión hermenéutica, ¿no? Para entender que, pues, bueno, en el sintoísmo hay como 600 dioses, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, se habla, por ejemplo, de los pocket monsters, ¿no? De los pokémones, ¿no? Eh, este, por ahí, no sé si por ahí venía esta idea, ¿no? De la, eh, que todas estas figuras mágicas, ¿no? Así como, por ejemplo, en las películas, en las películas, por ejemplo, de estudio Ghibli, ¿no? Pues, por ejemplo, en, ahí se me olvida esta película que habla como de la naturaleza, que, que hay varios espíritus, ¿no? En el bosque, este, bueno, está la de Totoro, ¿no? Pero, eh, la princesa Mononoque, ¿no? Pues habla, habla del espíritu de la naturaleza, ¿no? Y cómo toma como su venganza, ¿no? Ante la, la, la modernidad, ¿no? Más o menos como en esa, tesitura, pues, estaría, por ejemplo, este tipo de los, los caillus, ¿no? Y, pues, bueno, todo este fenómeno de los, los, los mecas, ¿no? Pues, por ejemplo, tiene toda esta reflexión de la voluntad humana frente, este, a la dimensión de, de, pues, de la fuerza natural, ¿no? Como tal, ¿no? Pero bueno, ahí lo podemos reinterpretar, bueno, como el espíritu humano, ¿no? Así lo ponemos desde el punto de vista pragmático, ¿no? Bueno, aquí ya nos, eh, está otro pragmatista como John Dewey, que es un, este, este fue un pedagogo, bueno, seguidor de William James, ¿no? Y, pues, bueno, también juegan muy de lleno las figuras retóricas, ¿no? Entre lo literal y lo alegórico, ¿no? Entonces, cuando mencionamos algo literalmente y algo que nos puede señalar algo, eh, con relación a algo, al final, pues, bueno, siguen siendo estas palabras, ¿no? Este, lo unívoco, lo equívoco y lo analógico en la pragmática también se van a dar, sobre todo en lo, lo analógico, ¿no? La pragmática analógica, este, converge mucho, ahí con la dimensión hermenéutica, porque es, ¿cómo nos expresamos, no? O sea, cómo jugamos con los símbolos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, este, el poder en la palabra, ¿no? O sea, es toda una reflexión analógica, y pragmática, ¿no? O sea, tienes el poder en la palabra, ¿no? Entre más palabras tengas, ¿no? Este, más poder tienes, ¿no? O sea, es una dimensión incluso hasta ética, ¿no? Y al final, pues, nos lleva a condiciones de verdad, ¿no? Porque, pues, bueno, con las palabras no decimos la realidad, decimos verdades, ¿no? Son supuestos. Y esto nos lleva a una reflexión, Aquí, ontología y verdad, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos a Sócrates, donde se pone en duda su existencia, ¿no? Porque lo que tenemos son los textos de Platón. Incluso, pues, no, si alguien sabe de alguna investigación arqueológica que dé, este, pues, no sé, una cuestión fidedigna de la existencia real de Sócrates, pues, sería interesante checarla, ¿no? De, bueno, este, Cristo, pues, bueno, hay muchas interpretaciones por ahí, ¿no? De, Flavio Josefo, etcétera, ¿no? Pero se tienen los evangelios, ¿no? De, por ejemplo, Juan Diego, pues, bueno, hay cuestiones ahí donde hay que revisar los textos de Ogorman, ¿no? Por ejemplo, toda esta, o los textos de proceso, ¿no? De, de los ochentas y noventas, ¿no? Sobre todo esta teoría de la conspiración, ¿no? De, este, la Virgen de Guadalupe, etcétera, ¿no? El cura Hidalgo, ¿no? Por ejemplo, pues, la figura que tenemos ahí, pues, está, no tenemos una grafía del Hidalgo real, ¿no? O sea, tenemos interpretaciones de cómo era, ¿no? No, no como, o sea, lo que tenemos ahí es un retrato de, de un español, ¿no? Este, que, identificaron como, ah, pues, quizás sí era Hidalgo, ¿no? Pero, no tenemos como algún dato histórico de cómo era, ¿no? Los alienígenas, ¿no? Es una construcción colectiva, ¿no? Que luego aborda luego, este, pues, bueno, son estas nuevas construcciones como las que luego en el cerebro de Broca a veces habla Carl Sagan, este, pues, toda esta construcción novedosa, ¿no? De tener esperanza en que hay más planetas, más vidas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué importa? ¿Importa la existencia de estos personajes o el texto y la verdad sobre ellos, ¿no? O sea, ahí no importa, aquí, o sea, si Sócrates no existió, también sería fabuloso porque, al final es una idea, ¿no? O sea, da el sentido a la tesis platónica, ¿no? Si Jesucristo, pues, dices, no existió como tal, pero dices, es verbo, entonces cualquiera dice, cualquiera puede ser Cristo, ¿no? Y lo dice el texto del Evangelio, o sea, cualquiera, o sea, cualquiera puede tener, este, incluso, generar más cosas que Jesús, ¿no? O sea, tú puedes volverte un Cristo, cualquiera es un verbo, ¿no? Y verbo es toda una metáfora, incluso textual, ¿no? En Hidalgo, pues, lo que importa es el discurso de esta donación que tenemos, ¿no? En, no sé, en la construcción, por ejemplo, teológica, este, híbrida, ¿no? en México, pues, es que lo que significa es que fuimos derrotados, fueron derrotados, pues, bueno, los pueblos, ¿no? Y, pues, bueno, hubo un mestizaje, ¿no? Y, pues, bueno, este, tiras la estatua de, de Colón, pero, este, ¿cuánta gente va el 12 de diciembre a la basílica, ¿no? O sea, son esas contradicciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a los extraterrestres, pero, nos da la, nos da fe, ¿no? De que no somos los únicos en el universo, ¿no? No sé si así sean, ¿no? Pero, somos producto de la casualidad en este ecosistema solar, ¿no? Al final, ¿no? este, e incluso se plantean, ¿no? En esta teoría de, de Watson, ¿no? De, 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 de Watson y creo que Watson hace la teoría de que fuimos implantados en este planeta, y creo que últimamente encontraron, creo que, algunos vestigios, ¿no? En, en alguno de los polos, ¿no? De, que fuimos como implantados, ¿no? En, en, en este planeta, ¿no? Y, pues, bueno, llegó este, un meteorito con la, con ciertas características, ¿no? De generadores de vida, ¿no? ¿No? Ahí, son hipótesis, ¿no? Al final, ¿no? Y bueno, pues, me voy ya aquí a las reflexiones finales, ¿no? Pues, hablar de hermenéutica implica tener una postura determinada sobre la interpretación. Dentro del aspecto cualitativo y metodológico, incide en plantear una subclasificación del tipo de reflexión interpretativa que se hace. O sea, cuando hablamos de hermenéutica, pues, vamos a tener que determinar qué escuela estás utilizando, para qué estás utilizando la hermenéutica, y cuáles sean los fines, ¿no? Decir que se usa hermenéutica implicará decir qué tipo de hermenéutica será, ¿no? Vimos que existe desde las tradicionales, exegetica, filológica, este, romántica, ontológica, circular, de la recepción, etc. ¿No? Son muchas áreas, ¿no? Para Bouchot será muy importante la reflexión entre lo unívoco, lo equívoco y lo analógico, o sea, sobre lo general, lo posible, o lo particular, ¿no? Si el texto es la unidad básica de estudio de la hermenéutica, Bouchot propone dimensionar el estudio del caso, o sea, lo analógico, dime cuál es el texto, ¿no? ¿Cuál es el texto particular? Para centrar la discusión de la interpretación, ¿no? En el aspecto pragmático también se ubican elementos cualitativos, ahí se desprende de mejor manera la aplicación de cualquier análisis en función, no de lo que significa una cosa, sino de lo que hace, ¿no? O sea, ¿qué es lo que genera conocer una ley? Pues que tengas obligaciones, ¿no? La pragmática implica el uso de los signos o el lenguaje, por lo tanto es importante ubicar la parte funcional, ¿no? Bouchot apunta mucho sobre la dimensión estudiada por Peirce, pero también sobre el pragmatismo de Rorty, bueno, son teorías o posturas, ¿no? Que tienen que ver con la acción, De cómo nos comportamos y cómo, cómo, la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Si dices, yo voy a, por ejemplo, dices, hace frío, ¿no? O por ejemplo, como que hace mucho frío, estoy implicando que si estoy con otra persona, pues cierra la ventana, ¿no? Entonces hay veces que encubrimos muchas veces el lenguaje, ¿no? Oye, fíjate que no tengo ni un centavo, ¿no? Ah, pues el otro dice, pues muy chido por ti, Pues este, bueno, trabájale, ¿no? Entonces, uno espera que le preste dinero al amigo y el otro espera, no, pues no te voy a prestar dinero, ¿no? Entonces son usos de lenguaje, ¿no? Donde de alguna manera implica el lenguaje una acción, ¿no? Buschot también tratará de armar un puente entre pragmática y hermenéutica a partir de los casos, desde lo analógico y desde lo inductivo, o sea, desde el estudio particular de caso, ¿no? Y este, y cómo interpretamos el texto, ¿no? La relación profunda que obtenemos del lenguaje es que tanto la interpretación y el uso del mensaje se complementan en la comunicación humana. Por un lado vemos la intención del autor para darnos un mensaje y por otro la capacidad del receptor para significar un contenido posible. O sea, hay una cosa que es la parte teleológica, la intención del autor, y por otro lado, la parte en que nosotros podemos entender sí o no lo que nos está diciendo, ¿no? Bueno, aquí las fuentes, recomendaciones, están los textos de Mauricio Buschot, así una pragmática analógica, perfiles esenciales de la hermenéutica, son textos más avanzados que el de Ferraris, obviamente el de Ferraris pues no es tan complejo, ¿no? Fernández del Valle, Significación y sentido del pragmatismo norteamericano, cuando tengan tiempo, a lo mejor en teorías de la significación lo revisan, Ser y tiempo, Martín Heidegger, por ahí está en la red, Guillermo Orozco Gómez, que es un texto de metodología para entender esta diferencia entre positivismo, realismo causal, hermenéutica e interaccionismo, ¿no? Estos cuatro paradigmas, cuatro tradiciones de pensamiento que se engloban en dos, que son la tradición cuantitativa y cualitativa, ¿no? Ruiz Olao Buenaga también habla de estas tradiciones, metodología de la investigación, Paul Ricker, pues bueno, es un referente para la tradición moderna de la hermenéutica, teoría de la interpretación, y bueno, pues este, un poco extensa esta presentación, pero, este, bueno, de alguna manera, este, pues bueno, llegamos a esta parte, bueno, no sé si alguien tenga algún comentario, duda, este, alguna opinión, ¿no? Etcétera, ¿no? este, no sé, este, no, todavía, profesor. Ok, este, Diana, adelante. Sí, profesor, bueno, ahorita que estaba escuchando la clase, en la, precisamente en la clase que mencionaba, y consulta de fuentes y lectura numérica del mundo, estamos haciendo una investigación, y la maestra nos pidió, como desde dónde íbamos a, en cuanto a lo cualitativo, ¿no? Que, que implica la hermenéutica, y también las ciencias sociales, entonces, la maestra nos pidió que en nuestro marco teórico, escogiéramos desde qué teoría, íbamos como a, a visualizar la, la investigación, entonces, ahí me di cuenta de que había varias perspectivas, por ejemplo, nosotros elegimos la perspectiva sociopolítica, cultural, para, desde ahí, interpretar, lo que íbamos a investigar, en nuestra, este, investigación sobre acoso sexual, y el teatro, ¿no? Entonces, me pregunto, si el elegir, esa, ese enfoque, de interpretación, a elegir otro, porque también había otras teorías, estaba la teoría estructural, que también, este, visualizaba, ¿no? El mismo tema, el acoso sexual, entonces, el elegir, como la teoría, desde dónde la ibas a, a estudiar, si va a influir en los resultados, a la hora que tengamos que, analizar e interpretar los resultados, entonces, se me hace, pues, como muy rico, pero también, este término que usted usó, de, unívoco, y equívoco, me suena, bueno, de lo que usted nos explicó, es un término que puede tener varias acepciones, dependiendo de dónde lo interpretemos, pero, equivoco, también suena a que nos podemos equivocar, entonces, ¿qué tan frecuente, es que pase esto, en las ciencias sociales, ya que, depende, desde qué enfoque, vayamos a investigar algo, va a influir en nuestros resultados, por ser cualitativo, y por ser, eh, términos equívocos? Pues, mira, este, sí tiene un sentido literal, ¿no? Lo equivoco, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, obviamente, ya la mayor parte de palabras, por más univocistas que se busquen, o sea, todas las palabras, pues, tienen un nivel como de, de particularidad, en donde se puede interpretar de muchas maneras, o sea, no sé si digo, eh, pues, no sé, bueno, por ejemplo, estoy pensando, una lámpara, ¿no? Por ejemplo, no sé si, por ejemplo, la, si yo digo la lámpara de mi vida, ¿no? Pues, o sea, a lo mejor ahí ya, tergiverso, equivocamente, el sentido original del, del, del término, ¿no? Eh, originalmente, por ejemplo, una palabra nueva, ¿no? Por ejemplo, no sé, este, es más, no sé, cualquier enfermedad, por ejemplo, hasta nueva, ¿no? Si digo coronavirus, no sé si me estoy refiriendo, por ejemplo, al coronavirus 1, al coronavirus 2, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero más o menos es como relativamente unívoco, ¿no? Pero, este, eh, no sé, en algún momento, a lo mejor, pasada la pandemia, alguien dirá, ¿no? el coronavirus de mi vida, o no lo sé, este, por decir una desgracia, ¿no? Pero podría ser, ¿no? O sea, en ese sentido, eh, que, de algún modo, ¿no? Este, eh, puede implicarse toda esta dimensión reflexiva, ¿no? Sobre la condición de, de cómo estamos interpretando el lenguaje, ¿no? Ahora bien, O sea, si tú lo estás planteando, ¿no? En las tradiciones, por ejemplo, de esta materia, ¿no? De cómo plantear una investigación, ¿no? Pues obviamente, eh, bueno, ¿me recuerdas esta tradición que mencionaste? Bueno, que, que el tipo de investigación que ibas a plantear, ¿no? Ahorita mencionaste una. Eh, desde la perspectiva, eh, socio, sociocultural, sociocultural y estructural que estudia al acoso sexual. Y entonces de ahí parte una definición, bueno, ¿cómo, cómo conciben el acoso sexual? Pero es un poco diferente a otras estructuras, bueno, a otros marcos teóricos que estuve viendo, por ejemplo, el organizacional. Pues, por ejemplo, cuando hablamos de, de estructuralismo, o sea, si es estructural, ¿no? Eh, existe la, la dimensión como desde una tradición, este, incluso positivista, ¿no? O sea, el estructuralismo francés, o sea, tratar de dimensionar que la sociedad es así, en un tiempo y espacio definido, como de alguna manera, hay como una implicación como de decir, ¿cuál es el pronóstico que tiene esta sociedad? cuando incluso se usa muchas veces en la política, ¿cuál es el, cuál sería el escenario que va a acontecer, Como que, como tratar de, de generar una especie de hipótesis, ¿no? Entonces, ahí es donde, muchas veces, ahí me suena más bien como un tinte más cuantitativo, ¿no? Yo tendría que darle como el apellido, ¿no? Es como una, una, cuál va a ser como la fuente de los datos, ¿no? Si yo voy a utilizar datos más bien estadísticos, pues obviamente se me genera más de una condición más, hay congruente positivista, ¿no? Pero si yo de repente mezclo, ¿no? Una perspectiva sociocultural de historias de vida, ¿no? Sobre el acoso sexual, entonces ahí yo ya estoy partiendo más como hacia la hermenéutica, porque voy a interpretar cómo la vida determinada de X persona que sufrió acoso me va a implicar como el orden de los casos. Ahí sería como una visión inductiva, ¿no? No deductiva, ¿no? Porque estoy partiendo de un caso delimitado y ahí, por ejemplo, van a ver algo que le llamamos en las ciencias sociales, ¿no? O en el área social de estudio, un estudio empírico analítico. Empírico analítico, ¿por qué? Porque hay una inducción estadística por sí misma. O sea, si yo estoy deslimitando, ¿no? A Juanita, a María, a Imelda, etcétera, sufrieron acoso sexual, mi universo, mi muestra, son esas tres personas, con la cual voy a generar, no la inferencia de una totalidad estadística de tantas personas que tienen acoso sexual. Me van a servir las estadísticas que ya están, pero no para mi caso particular, sino voy a determinar cuáles son las características que tiene un acoso sexual. O sea, cómo se da, cuál es el proceso. Entonces, en una historia de vida, muchas veces hay, por ejemplo, cuando es hurga, ¿no? En las cuestiones familiares, por ejemplo, de abuso, ¿no? Pues, siempre es un familiar, etcétera, una persona cercana, entonces dices, bueno, esto sucede en ciertas comunidades, ¿no? O por ejemplo, en comunidades de, de, de Suramérica, o del sur del país, ¿no? Veían como, con cierta normalidad, estas prácticas, ¿no? y incluso dices, pues bueno, en esta normalidad occidental, dices, a ver, no, 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 tienen derechos, no se puede hacer esto, ¿no? Y hay muchas historias familiares donde acontecían estas cosas, ¿no? ¿Cuál sea la causa? Pues bueno, X, ¿no? Pero ahí estás indagando metodológicamente las historias de vida, ¿no? Ahí a veces la antropología, pues a veces, sin quererlo, pues a veces hace más hermenéutica en algunas cosas, y hay, bueno, hay ciertas antropologías, ¿no? Porque, pues bueno, hay antropologías más positivistas, ¿no? Que cuantifican los datos, ¿no? La traducción sociológica, pues es más netamente positiva, ¿no? O sea, más cuantitativa, ¿no? Entonces ahí tendrías que evaluar, ¿no? ¿Cuál va a ser el modo de obtención de los datos, ¿no? O sea, si al final tu investigación es de gabinete, o sea, con datos estadísticos ya hechos, masticados, etcétera, pues más tiene un sentido común, como cuantitativo positivista, ¿no? Si ya vas a indagar, por ejemplo, caso por caso, pues bueno, ahí es como más hermenéutico, ¿no? Si a lo mejor te piden, por ejemplo, en algún momento con esa investigación, generar una política en contra del abuso sexual, o del, etcétera, entonces ya es una investigación pragmática, porque ya es generar políticas, ¿no? De conducción, ¿no? Este, humana, ¿no? Si yo estoy buscando a lo mejor los orígenes causales, ¿no? De esa dimensión histórica, pues puedo analizarlo desde modos de apropiación de la mercancía, etcétera, ¿no? Etcétera, toda una interpretación marxista, ¿no? Del cuerpo, etcétera, sería una relación causal, ¿no? Pero al final, pues tenemos como esas cuatro ópticas, ¿no? Entonces, por lo que me dices, pues suena más como cuantitativo, ¿no? ¿Ok? Bueno, este, alguien más. Ok, bueno, pues ya estamos encima de Laura, entonces, pues bueno, pues les agradezco a todos ustedes su asistencia, y pues bueno, de todas maneras, este, nos estamos viendo, ¿no? Entro de 15 días, y pues bueno, cualquier cosa, duda, este, denme paciencia con los correos, por favor, este, me he tardado un poquito, este, también con calificar trabajos, este, eh, pero bueno, ahí estamos en contacto, y pues bueno, mucho ánimo, este, espero que estas cuestiones del semáforo verde, eh, no vayan a complicar nuestras condiciones de, de salud, esperemos que no, entonces, pues cuídense mucho, este, sigan manteniendo la sana distancia, y la protección, bueno, eh, nos vemos, y pues bueno, hasta la próxima, y pues seguimos en contacto. Gracias profesor. Gracias profesor. Gracias profesor. Hasta luego. Ok, Gracias profesor. 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 Gracias por ver el video.